En este momento estamos pidiendo golosinas a toda la gente de Tandil, que por favor nos ayude. Hace nueve años que mis hermanos están haciendo esta campaña de darles una golosina a los chicos del barrio. Barcamos Villaguerre, La Unión, 25 de mayo, hemos ido a comedor de Villa Gaucho, salíamos para Papá Noel y Reyes. En este momento, este año, Papá Noel no pudo salir, pero sí quiere que salgan los Reyes. Muy bien, Gabriela, entonces la idea es que la gente se sume a esto, colabore con golosinas, que venga a traer las cosas aquí. Sí, exactamente. El año pasado juntamos, bueno, este año eso nos complicó, pero ya vamos a volver a salir. Lo que sea, pedimos lo que sea, lo poquito nos ayuda. Bien, ustedes cuéntanos cómo organizan esto, cómo lo dividen, quién lo reparte. O sea, lo que lo organizan son mis cuñados, que son Gustavo, Pablo y José María, que lo organizaron ellos. Y nosotros lo que hacemos es atrás juntar las golosinas. Se arma todo y se sale ahora para Reyes. Bien, un poco es esto, ¿no? Que los Reyes vayan recorriendo las casas, las calles y que vayan dejándole a los chicos una bolsita. Se le hacen una bolsita de caramelos, se le pone chupetín, se le ponen alfajores, se le ponen turrones y golosinas. Ellos nos esperan en las esquinas, en las casas, va la camioneta con los Reyes. En los costados van chicos, que son los que corren a repartir la golosina. Y bueno, esperemos que podamos salir. Bien, y todo por el entusiasmo, ¿no? De los chicos. No, sin más vale. Aparte es una alegría enorme que ellos están esperando que saliéramos para entregarle la bolsita. Claro, y luego de nueve años, digo, de hermano a hermano, se lo van comentando también. Sí, 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 la ayuda es en la familia. La familia ayuda y colabora un montón, tanto los grandes como los chicos. Así que, no, da nada, esperamos la colaboración de la gente, que con lo mínimo nos ayuda. Están sumando. ¿Cómo pueden hacer para colaborar? ¿Dónde tienen que traer las cosas? Basílico 1869, este año se incorporó Mercado Don José, que está en San Francisco y Jurco, Esquina y Jurco. Y si no, que nos llamen, que la vamos a buscar. Bueno, danos un número. 15-4-5-1-21-18, que es mi celular.